Si te preguntan si andamos juntos, diles a todos que soy amigo y punto. Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos, que pido mucho y no soy nada seguro. Deja que se imaginen que hablen de todo, que nos juzguen si quieren, vivamos nosotros. Que alboroten el aire, que inventen historias, si aprendimos a amarnos, que importa, que importa. Si te preguntan qué te ha pasado, por qué te ves tan feliz, cómo has cambiado. Si creen que ha sido por mí, y empezar a decir, yo lo conozco, tú ten cuidado. Deja que se imaginen que hablen de todo, que nos juzguen si quieren, vivamos nosotros. Que alboroten el aire, que inventen historias, si aprendimos a amarnos, que importa, que importa. Si te preguntan, dile que somos amigos. Si te preguntan, mamita linda, no he tenido nada contigo. Si te preguntan, dile que somos amigos. No es necesario que la gente comprenda nuestro cariño. Si te preguntan, dile que somos amigos. Mantengamos este amor en secreto, solamente tú y yo lo sabemos. Si te preguntan, dile que somos amigos. Y que alboroten el aire, que inventen historias, si aprendimos a amarnos, que importa, que importa. De no de vivir en paz, así, 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 así. ¡Suscríbete al canal! Si te preguntan, dile que somos amigos. Si te preguntan, dile que somos amigos. Y deja que se imaginen que hablen de todo, que nos juzguen si quieren, vivamos nosotros. Si te preguntan, dile que somos amigos. Si te preguntan qué te ha pasado, por qué te ves tan feliz, cómo has cambiado. Si te preguntan, dile que somos amigos. Si te preguntan, dile que somos amigos. Y si nos van caminando juntos, diles a todos que soy amigo y punto. Si te preguntan, dile que somos amigos. Y así sigue nuestro amor. Y así sigue nuestro amor, es nuestro amor, amor a medio viento. Y así sigue nuestro amor. Y así sigue nuestro amor. Y así sigue nuestro amor. Gracias.